Música ¿Qué onda? ¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy nos encontramos en el bello municipio de Xochitlpec Porque estamos aquí para grabar y mostrarles lo que cada año se hace en honor a los difuntos Verán, cada año se hace toda esta calle Toda esta calle se adorna de tapete Es conocido, cada uno de estos es un tapete No sé bien, han de ser unos, no sé el número, digamos unos cincuenta y tantos Como cinticacho de tapetes Porque aquí a las seis y media de la noche Se va a empezar el camino recorriendo todo esto Hasta el final que vamos a ir a enseñarles Entonces pues vamos a estar aquí un ratote hasta que se oscurezca Ya con el cambio de horario Porque los que no saben aquí en México Se adelanta y se atrasa el horario de verano Y el horario de invierno Depende de... El sol... ¿Cómo se les digo? Pues... La opinión es si oscurece más temprano Si oscurece más tarde Se ajusta el reloj una hora adelante o una hora atrás Así que vamos a comenzar Verán chicos, cada año aquí en el municipio de Xochitlpec Se lleva a cabo un concurso de ofrendas Me imagino que la que esté más elaborada y represente más Las ofrendas digamos tradicionales Será la que es la ganadora Pues yo digo que va a ser la que tenga mejor temática O la que sea más original Porque ahorita ya en cuestión de ofrendas Pues la mayoría se va por las ofrendas prehispánicas O las ofrendas comunes Y como que ya es muy... Ordinario eso Por decirlo así Así que vamos a esperarnos aquí A que terminen de montar las ofrendas Ya que sea la hora de la... Caminata O camino Que van a ser el recorrido Mientras tanto vamos a hacer unas pequeñas tomas épicas Verán, no sé si pueden apreciar Pero todo este mural Está completamente hecho a base de semillas Verán todo esto azul que ven aquí Y rosa Es maíz Todo lo negro De todo el mural Al parecer es frijol Más maíz Que hacen las figuras Aquí es maíz palomero Y más frijol Son varios tipos de semillas Lo que conforman todo este mural Algo que de seguro habrá tardado su debido tiempo Porque... Aunque no parezca Pero esta... Este mural junto con todos los tapetes Y toda la preparación Lleva más o menos desde el mes de agosto O un poquito... Antes Un poquito antes de agosto Todo esto ya lleva tiempo preparándose No crean que es hace dos meses Vean chicos Esa camioneta Acaba de traer más flores en Pazuchil Y lo que hacen es separar la flor Del tallo Y el tallo pues ya se lo llevan Y lo tiran Y pues la flor Ayuda a adornar todo el camino Que ven aquí Alrededor Hasta el final de la calle Que más o menos La calle... Como cuantos metros Le calculamos Como unos 100 metros 300 metros 300 metros En el que adornan los tapetes En el que ponen las flores En el que ponen todos los adornos El acerrín Las velas Así que es un trabajo muy arduo Y laburado Bueno chicos Nos acabamos de encontrar A dos chicas Que al parecer pues Nos preguntaron Si éramos youtubers Y si somos youtubers Tú también eres youtuber Si bien me comentas También tú ¿Hacen mi canal juntos? Separados Ok Bueno, ellas la van a encontrar Como por Alpadilla Vayan a su canal Chequenlo Yo también lo voy a checar Vamos a ver tu contenido Y nos vamos a suscribir Limoneta Padilla Con doble T Vayan a los dos canales Suscríbanse Y pues vamos a estar aquí Todavía un rato A ver si las llegamos a A ver más a ratito Ok Muchísimas gracias chicas ¡Adiós! 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 Igualmente, muchas gracias ¡Adiós! ¡Hasta luego! Son 6 y cuarto de la noche Tarde Tarde noche Y todavía no empieza Faltan 15 minutos más Para que empiece Y la gente ya se empieza A revolver Seis cuarenta y cuatro de la tarde Tarde noche Y aún no empieza Típica informalidad mexicana Que dejamos todo al final Pero por lo menos ya están encendiendo las velas Espero que no inicie hasta que terminen de encender todas Porque son muchas Seguimos esperando Pero todavía no inicia Mientras tanto estamos viendo una pareja de payasos Siete, cuatro de la tarde noche Noche ya porque está oscuro Y apenas están ensayando Los que van a bailar A danzar Apenas No sé si se pueden ver allá atrás Y lamentablemente para nosotros Tenemos que irnos a las siete y media Porque no vamos a alcanzar transporte Si entonces pues tenemos que Vamos a esperar aquí a las siete y media Y si no pues ya nos tendríamos que ir Porque esto empezó muy tarde ya La impuntualidad hace apenas unos minutos llegaron a cambiarse Y tenemos a TV Azteca Justamente atrás de nosotros allá Estaban grabando a las catering Y ya apagaron la cámara Estaban grabando Ya se empezó a juntar más gente Todavía no inicia Y ya nos tenemos que ir Ya es tarde Ya empezó a hacer frío Ya empezó a hacer frío Ya tengo amor A seguir esperando un poco más Un poquito Ok, me acabo de tomar una foto con las Catrinas Fueron muy, muy amables Muy amables Muy amables Muy amables Siete, once de la noche Aún no empieza La gente se empieza a desesperar A cansar Están algunos tomando un asiento Y los que se supone que van a venir aquí A avanzar todavía Se ven que están preparándose Todavía no se ve que vayan a venir Entonces vamos a esperarnos unos Unos veinte minutos más Vamos a esperarnos a ver si ya inicia Vamos a darle La gente ha optado por venirse aquí A ver cómo están danzando En lugar de esperarse allá a que vayan Entonces No se si podemos venir aquí a ver No se si pueden ver aquí a mis espaldas Están empezando Yo creo que toda la gente va a venir para acá ahorita Porque ya las está escuchando Vamos a grabar ¿Vale ya? No se si es es eléctrico Que va a haber Yo creo que ta de un aro A la otra Ya la otra Esco No se si es No se es No se si hayan Vamos a grabar Me Lynn Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicos, nosotros lamentablemente ya nos tenemos que ir. Al parecer se ha retrasado. Mucho. Mucho, bastante. Se supone que era a las seis y media. Pero pues bueno. Bueno, les mostramos aquí un poco de ya como se ve todo prendido con las veladoras. Se ve más oscuro. Y pues con esta bella, bella, bella toma. Nosotros nos queremos despedir. Así que ya saben chicos, si les ha gustado este video por favor regálenos un pulgar arriba, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, compártanlo con sus amigos y lo más importante para que ustedes estén al pendiente de cada video que se va a subir, activen la campanita al momento de suscribirse. Si ya están suscritos, nada más, activenla. Y ya es todo lo que tengo que decir. ¿Algo más? No, les quiero. A ver si ya subo video. Sí, a ver si ya la ponemos a subir algún video. Pero bueno chicos, nos vamos. Espero que les haya gustado este video. Adiós, bye.